Te apuesto a que alguna vez has escuchado esto, nunca le pongas aceite sintético a tu carro viejo o si tu motor ya tiene desgaste, ponle un aceite más pesado o la más clásica también como ya pasé los 100 mil kilómetros, tengo que usar aceite de alto kilometraje Por fin vamos a aclarar estas preguntas Número 1, ¿Puedo usar aceite sintético en un motor viejo que recomiendan aceite mineral? Y bueno, primero lo primero, te voy a decir de dónde viene este mito La respuesta es bien fácil, esa idea viene de personas que tuvieron muy malas experiencias usando aceites sintéticos en motores viejos Y es que el tema aquí es que los primeros aceites sintéticos estaban basados en éster Y bueno, ¿Qué es éster? Pues éster es un proceso industrial que usa alcohol y ácidos carboxílicos para producir lubricantes La verdad son palabras muy difíciles para mí Pero al punto al que vamos es que como estos aceites eran a base de éster También hay algunos empaques y sellos que son a base de éster Entonces aquí se produjo una compatibilidad Y en pocas cantidades no hay tanto problema Porque el que hay una compatibilidad en aceites de base de éster y sellos a base de éster Va a hacer que los sellos se inflamen un poquito, se hinchan Por lo tanto, pues tienen mejores capacidades de sellar El problema es como los dos estaban basados prácticamente en éster Pues lo que hacía es que el aceite sintético empezaba a degradar los sellos de tal manera Que los hinchaba tanto que perdían completamente la fuerza y la estructura Y hacía que se destruyeran Por eso cuando usabas un aceite sintético en un motor viejo Empezaba a tirar aceite Peor de que como te va cuando vas a los tacos de a 20 pesos No mames que asco Y como les digo, esto sí llegó a pasar Pero estos aceites a base de éster Son fórmulas muy antiguas Que los mismos fabricantes de aceite Empezaron a ver que no tenían compatibilidad Y empezaron a hacer cambios a las fórmulas Para que no tuvieran este problema La mayoría de los aceites sintéticos modernos No te van a dar esta lata que sí te daban antes Así que, pues el mito tiene parte de cierto Pero la verdad es que en la mayoría de las ocasiones Ahora sí puedes utilizar aceites sintéticos en tus motores viejos Número 2 Y este viene de lo mismo Hay un mito que dice que si utilizas aceite sintético Como este aceite tiene muchas propiedades detergentes Y muchos aditivos para ayudar a la limpieza Lo que va a pasar es que va a limpiar tan bien tu motor Que en el caso de los sellos va a hacer que tiren Porque como tenías tantito cochambre en el sello Hacía que tu motero estuviera mejor sellado Y al mismo tiempo como limpió tan bien el motor Puede hacer que esa suciedad llegue a lugares Que no quieres que llegue Y haga que tu motor se destruya Y aquí lo que yo veo Es que estamos viendo este problema de diferente punto Y es que sí, la verdad es que los aceites sintéticos Tienen mejores propiedades detergentes Y de dispersión de partículas Por eso esto es en cierta forma real Pero el problema no es que el aceite sea muy bueno El problema es que tu motor está bien chocambroso Porque la verdad, si el motor permanece limpio Bien, bien limpio Va a ser mejor para su longevidad Te va a durar mucho más Vas a asegurar que no se generen depósitos En lugares que no se deben de generar Por eso, si tú le pones aceite sintético A un motor que está bien, bien sucio Pues no es el problema el aceite Es que cómo dejaste que tu motor llegara a estar tan sucio Y esto sobre todo con el tema De que va a desprender los residuos Y estos residuos se pueden llegar a tapar en otro lado Por eso es posible que en estas ocasiones El aceite sintético no te favorezca mucho Y en el caso de que tu motor esté limpio Y tengas los sellos un poco desgastados Cuando le echas el aceite sintético Va a barrer con lo que queda de cochambre Y va a hacer que ese sello empiece a tirar No es culpa del aceite sintético Simplemente necesitas cambiar los sellos Por unos sellos nuevos Porque tus sellos ya están destruidos El aceite sintético está haciendo bien su chamba De dejar bien limpio a tu motor Entonces si te empieza a tirar fluidos por algún lado Pues mejor ponte a cambiar los sellos Y no te quites de las propiedades del aceite sintético Solo porque tu motor tiene desgaste Por eso vale mucho la pena Que cuando compras un carro O cuando tienes un carro Estés seguro de que se le hagan los mantenimientos en forma Para que este problema no te llegue tan temprano Porque al final Los motores son fierros Y los fierros se desgastan Entonces tarde o temprano vas a llegar ahí La número 3 Y este también es bien común Mi carro está consumiendo aceite O incluso está humeando un poquito O la otra Cuando está caliente Se me baja la presión de aceite Entonces la raza decide Ponerle un aceite más grueso O más pesado Y aquí te voy a decir la verdad La verdad No suena como una mala idea Porque el aceite más viscoso Se va a meter en los espacios de mejor manera Y va a ser más difícil Que se te caiga la presión O que empieces a consumirlo o a bombear Pero te voy a decir todos los factores Que están en juego Primero Como regla Ya se los he dicho muchas veces Solamente ponle el aceite Que te recomiende el fabricante No le estés buscando con diferentes pesos Porque tú creas que tu motor Tiene cierto desgaste o no Tú siempre ponle el aceite Que te dice en el manual O a veces hasta en el tapón de llenado Ahí te dice Qué aceite debe de llevar Si tú siempre has usado el aceite correcto Y ahora tu motor está presentando estas fallas Que te estoy diciendo Como que consume aceite de más O como que se te baja la presión Cuando está caliente Pues aquí Si puedes tú tomar la decisión De ponerle un aceite más grueso Pero otra vez Estamos viendo el problema mal El aceite más grueso No es la solución Para el desgaste de tu motor El aceite más grueso Lo único que va a hacer Es que te va a extender El tiempo de uso de tu motor Antes de que lo tengas que reparar Sí o sí Porque si tu motor Ya tiene el desgaste suficiente Como para estar perdiendo presión Lo más seguro Es que las tolerancias Que hay entre sus partes Ya tienen mucho desgaste Y ya son muy grandes Por lo tanto El aceite más delgado No alcanza a quedarse En esas partes Y se empieza a escapar Por eso tú le pones Un aceite más viscoso Y lo que va a hacer Es que va a ser más fácil Que se queden esas partes Entonces en este caso Sí es buena idea En el caso De que esté consumiendo Mucho aceite También es buena idea Porque puede ser Que tus cilindros Ya estén rayados O que tu pistón Ya tenga desgaste Y tus anillos también Entonces va a ser Más o menos lo mismo El aceite va a ser Menos fácil De que se escape Y de esa manera Pues no vas a tener Tanto consumo Lo tienes que ver Como un recurso Para tratar de extender Un poquito más La vida de tu motor Pero tienes que estar Consciente De que tu motor Ya tiene mucho desgaste Y pronto Vas a tener que repararlo Y lo último Con el tema El aceite más grueso Es que también Se lo puedes poner Como manera De que no fuge Por algún retén O por algún empaque Que está tirando Si me está tirando Del sello de enfrente O del sello de atrás Tengo que cambiar Los sellos Si le pongo Un aceite más grueso Lo único que voy a hacer Es voy a extender Un poquito El tiempo En el que ese sello Se siga deteriorando Hasta el punto En que ni con el aceite Más grueso Sea capaz De mantenerse adentro Por eso Si tu idea Es ponerle aceite Más grueso Para que deje De tirar aceite Aquí si No te lo recomiendo Nada Si tu motor Se ve bien Y no tiene tanto desgaste Y simplemente Está tirando aceite Cámbiale los sellos O reempácalo Para que pueda Seguir funcionando bien Número 4 Y la última ¿Es conveniente Usar el aceite De alto kilometraje? El aceite De alto kilometraje Es un producto Que diseñaron Los fabricantes De aceite Como una manera De ofrecerte algo Para un motor Que tu sabes Que ya tiene Desgaste Que pudiera estar Consumiendo O tirando aceite De manera excesiva Y la verdad Es un producto Muy muy bueno Algunos aceites De alto kilometraje Tienen aditivos Que te ayudan A hinchar los sellos Más o menos Como con el tema Del éster Pero aquí Lo tienen En las cantidades Necesarias Para que no se pasen Y no maltrate Los sellos Pero aún así Te hace que tengan Un poquito Más de vida Pero otra vez No está Arreglando El sello Definitivamente Simplemente Estás alargando El tiempo De uso De tu motor Antes de que Tengas que meterte A darle ese servicio Ahora Algo bien lógico Puedes hinchar Un sello Que está En buen estado Aunque esté Un poquito Fuera de tolerancias Pero que en general Está bueno Si tu sello Ya está destruido Por más milagros Que le eches Tapafugas Selladores Lo que quieras Tu sello Va a seguir destruido Y no va a ser La solución Otras propiedades Que tienen los aceites De alto kilometraje Es que son Menos volátiles Y a que me refiero Con esto Bueno A que cuando agarran Temperaturas Es más difícil Que se evaporicen Porque si El aceite Se evapora Generalmente Ahí es en donde Entra la PCB De la PCB Lo metes Otra vez A la admisión Y vuelves A consumir Ese gas Entonces Nunca te das cuenta Pero cuando tu motor Ya tiene desgaste Excesivo Es bien fácil Que tu motor Este evaporando Aceite de más Lo estés consumiendo Y te empiece A meter Mucho carbón A las cámaras De combustión Te empiece A ensuciar Las válvulas Y a destruir Tus bojías Por eso También es buena idea Usar aceites De alto kilometraje Porque tienen Menos volatilidad Y te va a reducir Que tengas Este problema Aquí el truco Está en darte cuenta Bien de donde Estás consumiendo El aceite Porque el aceite Se puede consumir De esta manera Que es por el crankcase Y también se puede consumir Porque está pasando Por los anillos Hacia arriba Porque tus anillos Ya no tienen Un buen sello Y aquí Es en donde Tú puedes usar Una combinación De un aceite De alto kilometraje Que aparte Le vas a subir Un poquito El peso O lo grueso Va a ser aceite Más grueso Por lo tanto Va a ser Que ya no se escape Tan fácilmente Por los cilindros Hacia el anillo De arriba Y de esta manera No tengas consumo Excesivo de aceite Por eso Si Si es buena idea Usar aceite De alto kilometraje Pero esto Es cuando Tú ya viste Que el aceite De uso normal Ya no te está Dando buen servicio Ahora Todo lo que les dije Es común En los carros Tenemos que entender Algo bien básico Que los motores Son fierros Y los fierros Se desgastan Por el uso Normal No hay motor Que dure Para siempre Ni los de las Toyotas De un millón De millas Ni los del Volvo De cuatro millones De millas Todos estos fierros Van a tener Que arreglarse En algún punto Pero si te ayuda Mucho Que les des Mantenimiento Y que les tengas Bien cuidados Ninguno De estos temas Es solución Para un motor Desgastado Simplemente Estás extendiendo Un poquito Más la vida Y bueno Si se te ocurren Algunos mitos Más de aceites De fluidos O de lo que Tenga que ver Con carros Puedes dejármelo En los comentarios Y si veo algo bueno Que valga la pena Pues hacemos Un video completo De eso Chau 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 Chau